Hola a todos, como veis estoy aquí con Eva y con Antoniet Haciendo una segunda parte de un reto de escuchar música Y sí, vamos con la misma ropa porque lo estamos grabando el mismo día Pero el día es diferente, ¿eh? El día es diferente, lo único que es para recordar tiempos Claro, claro Hace diferente tiempo, diferente hora Diferente año también En fin, el anterior reto que era de canciones Disney La idea fue de Eva, ¿vale? Lo de los yogures, lo metí yo Y el que vamos a hacer ahora, si habéis leído la descripción Es un reto de canciones de Porta de Ventura que ha sido idea de Antoniet Entonces... No tiene ideas, él Yo tenía la idea de invitarlos a mi casa para grabar dos vídeos ¿Vale? Pues eso, ya no sé lo que iba a decir Vale, sí, entonces la cuestión es que tenemos o seguir la canción O adivinar el show o el área y el año de esa canción, ¿vale? Puede ser canciones de atracciones también, ahí lo dejo Y quien falle, pues tenemos aquí el super mega kit de Carmen Sevilla, ¿vale? Y nada, aquí a maquillarnos, a ver lo que sale Venga, empiezo Es Carlos Carrasco esto Este y el estribillo Vale Solo nos sabemos a todo el mundo en el estribillo ¿Qué? ¿Cómo lo sabéis? John Bon Jovi Y es un músic... No, Rock Symphony Rock Symphony es ¿eh? Rock Symphony 2014? Rock Symphony 2014 Sí Mystery, ha medio perdido Bueno, yo he dicho Mystery O he dicho Music Pero no has dicho el año Ha dicho Music Pero Tana, pero canta la canción Bueno Has cantado It's my life Pues lo mismo que tú Pero yo he dicho el año Bueno, bueno, esta se la vamos a demostrar Pero la siguiente vamos a hacer más duros Qué malos que soy Bueno, ahora me toca a mí Ya puede ser tú igual de bueno con nosotros Esta tiene truco, eh Ya lo digo Qué canción Es Vampire El final Y estuvo dos años Una del show de Vampires Que se hizo el Dinner Que era el 2013 Y luego el año siguiente Con la tontería de tener la canción En el 2014 El show se llama Vampires El salón Precisamente es la de Vampires Dinner Porque la voz se escucha a Jessica Simpson Que era la chica que cantaba con Noelia en el espectáculo Ha dicho la canción Vale, pero que la adivinaba que era la Vampire Dinner Si aquí era donde yo quería llegar a trampa Vale, muy bien Pues nada Pues venga, siguiente Siguiente Venga, venga Va a ser aburrido Nadie va a fallar Que no? Espérate Es Kalowine Es Kalowine Together Kalowine 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 Es Kalowine Es Kalowine Que va a ser La canta Noe o Karles ¡Ah, que cabruna! ¿Carles? ¿Es Carles? Es Noé Es que ha puesto la parte donde sale la foto de un tío ¿Por eso? ¿Por eso te dije que se me saltaba la primera? Yo creo que es el Escape del año pasado El de Patri y Noé ¿Seguro? Yo creo que sí No sé Yo también Esta no es la canción original O bueno, es la canción original pero no versionada por pura aventura Son los mexicanos Estaba cantada en la cantina Pero no me suena a cantada por Ana, eh Yo me voy a arriesgar Y como los espectáculos de México casi siempre se han llamado igual La gran fiesta mexicana 2012 Pero el nombre del espectáculo no es todo Y es en cantina seguro ¿Pero en qué año? Ahí está el problema 2012 No, es de antes Sí Yo creo que es cuando estaban los mariachis en directo todavía O sea, antes de que vinieran los italianos O sea, 2010 voy a decir antes de que vinieran los italianos O 2009 No sé ¿Qué eres, Antonio? 2011 Me he acercado yo más pero bueno hemos fallado No, yo he dicho 2012 antes Yo he dicho 2010 Bueno, ¿qué hacemos? Entonces me he acercado Bueno, es que hacemos Os pinto un poquito cada uno Vale, espera que nos ponemos de lado Ponte ahí de lado que se vea en el vídeo Cojo la cámara ahí No, da igual Si, que nos vea de lado Si, que se nos ve El problema es que se caiga la cama Al mover las sillas Pero bueno Pero no es que es la cama Bueno, da igual si ya se sabe Tira un poco pa'lante que no te se ve Al Dani le vamos a hacer aquí la cicatriz de Harry Potter Sí Tanes lápices por ahí, creo Al Dani le vamos a hacer, la cicatriz de Harry Potter Hazle la Raya luego En el ojo Algún lo tiene que pintar Porque yo con uno me pinté en un reto ¿Que hice? Que no sé si lo viste Este Lo tiene sacapuntados Si pero no sé donde está Y aquí vamos a hacer así una fantasía griega y hasta que si falla tengo que pintar más a ver a ver que va a hacer comillas a la hostia mira donde se puede dedicar a pintar a la hija de carreres en navidad de y se me volvamos a pintar a ver ya va de movie pero si te gusta bajar y votar que los corazones con el pink y glos a las duendes del espectáculo de navidad y tenemos que ir a cenar así enfócate para allí si tenemos que ir a mantener con la cara pintada vale pues me toca a mí entonces que por cierto fue el año que no había mexicanos y pusieron unos días a patrick y cantando si os acordáis pues con razón no me sonaba no 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 es fácil no 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 parece jurassic park pero no es jurassic park te asaltas si es ven a dar la vuelta al mundo que fantástico será Escúchese a nuestro coche, con nosotros viajarás Para dar la vuelta al mundo, el fantástico será Esto es el Portaventura Likes No, 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 no ¿No es el Portaventura Likes? No, es el Hola Portaventura del 2011 ¿Es el Portaventura? Pintar, pintar ¿Por qué siempre me confundo en el espectáculo? Le tengo que pintar, ya está, y bueno, vamos a pintarle, vamos a pintarle Esta Eva, esta Eva, solo me pinta uno, eh Vale, pues tú le doy Pinta Eva, que es la que es la canción Mira, me da saber lo que me hace Y tengo que ser pintado a la calle Sí, yo también Bueno, bueno Sí, a comer, al McDonald's Vale, voy por el Macauto No No va, eso está seco Está seco ¿También hay que grabarlo también? No Para el final del vídeo No, no, no Hacemos una foto si queréis Que a ver si me van a echar el trabajo Aquí ¿Qué te hago, Dani? No sé lo que quieras ¿Me he quitado las gafas? Aquí hay algo de Halloween que se acerca ¿Me he quitado las gafas? Si me pintas por aquí debajo de los ojos Por ejemplo Vale Ya tenéis que Si se une y en Halloween toca Hace por fin ya el dichoso reto Pues ves practicando para maquillarme Chambala Si quieres que salga así a cenar Ya veremos ¿Cómo que ya veremos? Que a mí me da vergüenza salir a la calle así Que da igual Yo también salgo Claro, pero como yo seré el que estaría más pintado Haberte sabido más canciones Y más años Sobre todo años ¿Ya? Venga, va Ya ¿Sabes? Te dejo el tío fetido Esto es pre-show De fiesta aventura Época universal estudio O sea ¿En 2010? No No, 2000 Como muy tarde 2001 Pero es que el fiesta aventura No sé cuándo llegó Si llegó en el 99 Pero es precio de fiesta aventura Al lago y mediterráneo ¿Un año? ¿Qué haya sonado esta canción? El 99 El 2000 2001 Creo que ya no estaba Que yo no nací 2001 estaba Fue sí, odisey Así que salía también Esa época 99 2001 Más o menos Vale, pues Dani Te toco O sea Para mí era fácil Ahí querías pillarme a mí, ¿no? Ah, esto La verdad no lo ha acertado ¿Por qué no había nacido? Pues, pero hay que pintarte Vale Bueno, porque me pinta Antonio Pero si me pinta azul Yo de mientras Voy buscando la canción, ¿vale? Me parece bien Y como se acerca Halloween Y vamos a hacer Una simulación de herida Con lo que aquí tenemos Miedo, miedo ¿Dónde está el rojo? Vale Ya la tengo Antonio va a ser el único Que no va a estar maquillado Ya lo veréis Son más freaky de todos Ya está Comería la Halloween acuela Vale Y esto es por el trato Con las 10 euros Y se lo he hecho yo aquí Ahora en dos minutos La voy a cambiar